Ana Paula, nos vamos a ver que se mete en autobús Video de Ana Paula Vestida de novia, mi amor Eso, Dios mío Chacha Estamos de puro En Marquisimeto, ¿eh? Díete Ana Paula, díete Que lindo, con ella A recordar puro La casa de convivencia de Marquisimeto Porque es el único sitio que salimos Que Disney World, ni que nada Ay, Genesis, por favor Que falta de glamour Yo sé que son las dos y media, pero Guardate esta galleta Dale, Arepita Dale, Arepita Eso Eso Aprende a ser epina, Ana Paula Porque si no va a pasar lo que es hambre Como estoy pasando Pa, 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 que no Ana Paula Así como Ana, la profetisa Y como Ana, la libertad de María La profeta de casa En el pueblo de Dios Y en él Puedas ser testigo De la promesa del amor de Dios Amén Amén Amén